Estamos en México, donde los narcos que fueron vecinos del Chapo Guzmán en el penal del Altiplano hicieron impactantes revelaciones sobre lo que vieron. Y escucharon días antes de su fuga, mientras investiga si el Chapo planeaba escapar en una avioneta y si ese plan se arruinó porque quedó al descubierto un día antes, el 10 de julio. Rogelio Moratagle tiene los detalles. Rogelio, te saludo con gusto. Adelante. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas tardes. Aquí a las afueras del penal de máxima seguridad del Altiplano todo ha vuelto a la normalidad, ya no existe esa vigilancia tan estricta por parte de la Policía Federal. Pero fíjate que lo que sucedió en un poblado cercano a este lugar el pasado viernes 10 de julio las autoridades no han querido confirmar que esté relacionado con la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán. Roberto Ruiz recorre este camino todos los días y recuerda que el viernes 10 de julio un día antes de la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán dos sujetos fuertemente armados le impedían pasar. Yo inclusive les dije, no, pues ¿por qué me amenazan con esas armas? Yo soy de aquí, yo soy campesino. Esos sujetos y otro más fueron detenidos el mismo día. Se sospecha que son integrantes del cártel de Sinaloa. Hoy personal militar inspeccionaba el camino para determinar si se usó como pista de aterrizaje. Un piloto del ejército confirmó a Telemundo que existen las condiciones para que una avioneta aterrice o despegue en esa recta. En este camino de terracería, de acuerdo con testimonios de los vecinos, un día antes de que escapara Joaquín el Chapo Guzmán, había una línea pintada con cal o polvo blanco y en el otro extremo había otra, como si se intentara delimitar una pista de aterrizaje para una avioneta. Las autoridades estatales no confirman la existencia de la pista y rechazan hablar si tiene relación alguna con la fuga del Chapo. Una fuga que al parecer no pasó desapercibida para sus vecinos de celda. Según el diario La Jornada, que cita a funcionarios del Gabinete de Seguridad, escucharon ruidos tres días antes de que escapara el preso de la Celda 20. Los reclusos habrían alertado a los custodios, pero estos los habrían ignorado. La búsqueda del Chapo condujo además a la captura de tres presuntos integrantes del cártel de Sinaloa en Guatemala, que serían extraditados. ¿Tendrá que establecer a qué cártel pertenece? Porque los tentáculos del cártel de Sinaloa se extienden por el mundo y en cualquier rincón podría estar escondido el hombre que lo dirige. Edgardo, lo que no ha cambiado es el trabajo de mantenimiento que realiza la Comisión Nacional del Agua-Conagua con el sistema Kutzamala, un trabajo que supuestamente habría provocado que se desconectaran las alarmas de movimiento del penal. Nosotros buscamos una respuesta por parte de Conagua, pero dicen que ellos no la darán, que eso corresponde a la Secretaría de Gobernación.